Está pasando otra vez Caímos una vez más Ya nos convenció el placer Y nos volvimos a enredar Porque la vida siempre es así Nos da de todo pero siempre dejan sin sabor Porque a lo nuestro no se le puede llamar amor Si nos queremos y durmamos en otra habitación Los dos la cometimos dando inicio a esta historia Y eso que prometimos que sería sin memoria Cuando uno menos debe, cuando uno más se enamora Hoy prefiero compartir y te no pienso dejarte sola No sé por qué lo hicimos pero bendigo esa noche En la que nos besamos y fuimos esclavos del goce Cuando uno menos debe, cuando uno más se enamora Hoy prefiero compartirte, no pienso dejarte sola Ay, qué difícil es cuando el sentir de pie El control del alma Eso es varón infiel, su propia perdición Esa es su calma Los dos la cometimos dando inicio a esta historia De eso que prometimos que sería sin memoria Cuando uno menos debe, cuando uno más se enamora Ay, ay... Ay, ay... Ay... Ay, ay... Ay, qué difícil es cuando el sentir de pie el control del alma Eso es para un infiel su propia perdición y ese es su karma Los dos la cometimos donde inició esta historia Y eso que prometimos que sería sin memoria Cuando uno menos debe, cuando uno más se enamora Hoy prefiero compartirte, no pienso dejarte sola No sé por qué lo hicimos, pero bendigo esa noche En la que nos besamos y fuimos esclavos del goce Cuando uno menos debe, cuando uno más se enamora Hoy prefiero compartirte, no pienso dejarte sola Contigo yo me siento bien Aunque prohibida sea tu piel En la que nos besamos de mí crashes Rosados Conclarar Desviar El Desviar Su combine ket Outro Gracias por ver el video.